Uno de ellos tiene que ver con Tandil Exporta, esto que se ha comunicado ahora en estos días y que es un fomento importante para empresas que quieran exportar directamente desde Tandil. Bueno, realmente es una satisfacción para el gobierno local poder hacerlo. Creemos que va a ser una iniciativa que, bueno, de hecho ya después del anuncio ya ha habido varias empresas que nos han llamado para ver si se pueden sumar. Y esto es algo que hacemos con la universidad en el marco del Acuerdo Bicentenario. Venimos trabajando con la universidad ya hace un tiempo, pero esto nos refuerza la idea de seguir trabajando juntos. Y tiene que ver con brindarle a las empresas una consultoría de la universidad con 13 profesores más una pasante que se instalan en las empresas durante 5 meses, del día 1 al día 150 y se pone a disposición para conversar, para dialogar, para con el empresario mismo poder buscar alternativas para que sus productos lleguen al mundo. Hay muchos empresarios que es como las carreras difíciles por ahí en la universidad, que hay mucha gente que no se anima a hacer la carrera más difícil porque les parece que es inalcanzable. Bueno, exportar es algo realmente al acceso de quienes se preparan para eso y por eso el gobierno local ha hecho este convenio con la universidad para hacer un curso, una capacitación dentro de la compañía, un generar una discusión, una apertura de ideas que es hecha a la medida de cada empresa, de cada pyme tandilense que quiera exportar. Nosotros creemos que es un error de apreciación vivir aislados del mundo, creemos que cuando uno exporta lo que en realidad hace también es importar, pero ¿qué es lo que importamos? Conocimiento. Por propia experiencia puedo decir que cuando uno viaja, internacionaliza su empresa, vende, además de vender, trae un montón de ideas, un montón de conocimientos que terminan repercutiendo no solamente en la posibilidad de exportar y exportar aún más, e invertir y progresar, sino también de generar nuevos productos y mejores productos para el mercado doméstico. Usted lo dijo por experiencia propia, usted con sus empresas en su momento, bueno, que ahora se ha desprendido de ellas, pero digamos, con productos relacionados con la miel, ha tenido importantes proyectos de exportación. Totalmente, y empezamos como están empezando estas 10 empresas que un día nos pusimos como meta poder exportar y llegamos a 19 países. Y no éramos precisamente una empresa muy grande, éramos una pyme que tenía la convicción de que esto era una prioridad, que no podíamos quedarnos en el mercado local, sino que teníamos que tener un fuerte mercado local y un mercado externo lo más activo posible. Porque la Argentina está llena de vaivenes y entonces está bueno poder abrirse al mundo y poder hacer ambas cosas. Era rica esa miel con mostaza, era muy rica. ¿Ah, sí? No, no la puede ver. Llegamos a 19 países. Con ese producto y con otros. Llegamos a Indonesia, a Finlandia, a un montón de lugares. Y te vuelvo a decir, no porque seamos especialmente dotados para estas cosas, sino que tenemos un programa de trabajo que lo estuvimos llevando adelante y en ese sentido creo que la UNICEN va a ser un gran aliado en esto y las empresas, bueno, en la reunión de trabajo que tuvimos el lunes que abrieron el intendente y el rector, realmente hubo mucho interés. Las empresas se querían quedar aún más tiempo, se hizo el programa de trabajo. Así que la idea es que el día 150, cuando termine este diagnóstico, esta mirada hacia adentro de las empresas y hacia el mundo, porque vamos a investigar cada producto, cuánto vale en otros países, para hacer el precio hacia atrás, para ver realmente en qué tenemos que competir, etc. El día 150 la idea es salir al mundo, si Dios quiere, con las empresas que hayan identificado sus mercados y llevarlo ya en la tarea concreta de salir a exportar sus productos. Esta es una etapa preliminar de diagnóstico muy necesaria e insisto en lo que a mí me parece central, que es tener un grupo magnífico de profesionales durante 150 días trabajando para la empresa. Realmente esto es lo que tiene Tandil. Tandil tiene esta posibilidad con una universidad como la que tiene, con el talento como el que tiene, de dinamizar su economía. Argentina ha perdido terreno descomunalmente con las exportaciones en los últimos años y es algo que no nos podemos dar el lujo de hacer y Tandil es parte de Argentina y Tandil tiene mucho para ofrecerle al mundo. Jaime, ¿cómo están desarrollando el Club de Emprendedores? Incután, es que se llama Incután. Se llama Incután por incubar Tandil y en esto también como parte de esta visión que tiene el gobierno, creo que es bueno recordar lo que nos decía el Intendente el aniversario de Tandil, el 4 de abril, cuando habló del espíritu emprendedor de Tandil, no sé si recuerdan las palabras, me puso mucho énfasis en este tema del Tandil emprendedor y bueno, nosotros lo que hacemos ahora es trabajando en conjunto con el gobierno nacional Tandil fue seleccionada como una de las primeras 30 ciudades de todo el país incluyendo las ciudades capitales el año pasado, el anteaño, perdón, como una de las ciudades para emprender. Hay un programa del Ministerio de Policía que se llama Ciudades para Emprender y ese programa incluye la creación de un Club de Emprendedores donde las ciudades elegidas, que bueno, hay que hacer mucho mérito para ser elegida y Tandil por eso está muy honrada de participar, una de las actividades es la generación de un Club de Emprendedores al que nosotros hemos bautizado Incután y que va a estar allá en la Avenida Espora donde está también la oficina de turismo, al que están cordialmente invitados, el 4 de mayo viene el secretario Mariano Mayer con su equipo, vamos a presentar esto en sociedad y ahí hemos hecho un rediseño de la oficina y lugares de co-working, de trabajo colaborativo y pretende ser, como siempre decimos, un almácigo de nuevas empresas. Realmente el gobierno municipal se toma esto muy en serio, tenemos mucha gente con deseos de emprender y nosotros tenemos que estar ahí para ayudarlos, para acompañarlos. Ahora mismo, en este momento, como ustedes saben, la Cámara Empresaria, la Municipalidad, representada por Marcos Vaselli, varias entidades, los ganadores de la universidad misma, varios ganadores del Prendete, están esta semana en Silicon Valley, tratando de vuelta esto, de abrirnos al mundo, pensar en términos de... es una aldea, la aldea es cada vez más pequeña, el mundo está mucho más comunicado que antes y todo esto tiene que ver con lo que venimos haciendo. No teníamos el lugar físico, el Incután no tenía su lugar físico aún, pero ahora sí lo tiene y eso va a facilitar. Aún así, estábamos trabajando muy intensamente en el acompañamiento de esto, con el Pueda, con el Empretec, con el mismo Prendete que hacemos también con la Cepid, que es un aliado estratégico en todo esto. Vamos a dejar algunas preguntas para el próximo bloque. Jaime Fini, secretario de Desarrollo Económico Local, está con nosotros, acá dice Jaime, mire, yo trabajé en la fábrica de miel de Jaime Fini, soy Carlos, dice. Qué maestro, Carlos. Así que... Le mando un gran saludo, lo recuerdo siempre. Ah, lo recuerda, bueno, capaz que tenía mucha gente. Muchos cargos. Sí, era un gran carpintero. Mire usted, mire usted. Bueno, vamos a dejar alguna pregunta también para el próximo bloque que tiene que ver con el polo logístico, que nos cuente cómo va ese proceso. Le quiero preguntar del avión también. El avión, qué pasa con el avión para Tandil, que dejó de volar uno, pero podría venir otro. Exactamente. Hablaremos de estas cosas. Después vamos a seguir hablando de otras cuestiones. Con Jaime Fini, secretario de Desarrollo Económico Local. Jaime, ¿cómo continúa el proyecto del polo logístico? ¿Dónde está la transferencia de carga y descarga de camiones? Realmente continúa sin prisa, pero sin pausa, o con prisa y sin pausa. Tenemos un grupo de expertos que están trabajando todos los días en esto. Es un compromiso muy grande que tiene el gobierno local nuevamente. Es un compromiso a mediano plazo, porque es un proyecto muy ambicioso. Y que viene de hace mucho tiempo, Jaime. No, en realidad lo que viene de hace mucho tiempo, desde el 2014, es esto que decía Paola. La playa de transferencia de carga. El centro de distribución urbana. Que significa que las grandes unidades ya no van a poder entrar a la ciudad por los temas ambientales, de infraestructura, por la gestión del tránsito, por los accidentes. ¿Qué es lo que pasa en todas las ciudades ya más avanzadas del mundo? Que procuran que los vehículos de gran porte estacionen fuera de la ciudad en algún ámbito apropiado e ingresen con unidades de menor porte a la ciudad. Pero esto que fue la idea inicial, cuando nos pusimos a trabajar sobre ella, nos dimos cuenta que había la oportunidad de hacer otras cosas. Y sobre todo, cuando el presidente Macri, el 3 de abril del año pasado, autoriza a la AVE a ceder o a enajenar, en conjunto con el municipio, estas tierras que ustedes conocen, que están en camino a la base aérea. ¿En qué etapa está eso, Jaime? No, no, eso está absolutamente... Ya salió publicado en el botín oficial hace un año. Y estamos trabajando contra reloj para poder terminar de, como nos contaba Paola recién, para terminar de armar el anteproyecto y presentárselo a las autoridades nacionales, que son nuestros socios estratégicos en esto. Ahí la idea es que el Estado Nacional pone las tierras, nosotros ponemos los usos indicadores y todo el trabajo este en el territorio, evaluar la demanda y qué es lo que se puede hacer. Y después los privados que tendrán que ir a invertir. Así que aprovecho también para pasar este aviso desde aquí, si me permiten, para que toda la comunidad tandilense que invierte hoy día en distintas empresas, emprendimientos o incluso en todo lo que sea real estate, tenga presente que ahí vamos a necesitar gente que realmente quiera apostar a eso. Que en vez de hacer una casita o un edificio o algo, pueda involucrarse en este proyecto y de esa manera también contribuir a la sociedad, no solamente tener una renta por lo que hace, sino facilitando el desarrollo del pueblo. Jaime, ¿de qué tiempos estamos hablando? Porque si bien, es verdad, el proyecto es diferente, la playa de transferencia de cargas es algo necesario en Tandil ya desde hace mucho tiempo y de esto se viene hablando. Y insisto, el proyecto es diferente, es más amplio, pero eso hace que la playa de transferencia de cargas se vaya retrasando. ¿De qué plazos hablamos? Mira, Claudio, sería muy imprudente de mi parte decirte una fecha. Lo que sí te puedo decir es que va a ser antes de lo que muchos se imaginan. Nos ha pasado todo este verano, donde hemos trabajado muy intensamente, de vuelta con la universidad en este proyecto, que cuando hacíamos todas las encuestas, visitábamos a las compañías, a las empresas pequeñas, medianas y grandes, algunas nos decían, qué lástima que ahora lo hacen, porque hace justo un año nos instalamos en otro sitio con un galpón y otras nos dicen, qué, dos años van a tardar. O sea, hay de todo, hay de la más diversa cantidad de reacciones, pero en general los que ya se instalaban en otro lado lamentan no haber llegado a tiempo a esto y hay muchos que nos están apurando por lo que hablamos antes. Pero déjame que rápidamente identifique los otros tres vértices del pueblo, que son el tema de la carga ferroviaria, que Tandil está liderando esta iniciativa en toda la región, que significa llevar desde ahí todos los cereales y las oleaginosas hacia Quequén con un ahorro muy importante para la producción primaria, haciéndola cada vez más competitiva. Los que creemos en este país donde, si Dios quiere, se acaben estas bruscas transferencias de ingresos, de devaluaciones, etcétera, que generan más pobres, porque vos sabés que siempre estos bruscos cambios de timón realmente, que son a veces, han sido recurrentes en la Argentina. Bueno, nosotros hay muchos que creemos que hay que trabajar sobre los costos, en ser más eficientes, en bajar los famosos costos logísticos. Bueno, llevar la producción primaria hacia el puerto de Quequén, que es una maravilla ese puerto y es un lujo para la región, es un gran desafío. Y traer el fertilizante de Quequén hacia aquí también. Y la otra cosa que también estamos soñando, porque estamos en un lugar soñado, es llevar la producción terminada por la misma vía hacia el puerto de Buenos Aires. Quiere decir que Tandil puede ser un nodo regional donde toda la región mande su mercadería por tren a Buenos Aires. Y una cosa que es importante en esto es destacar que el tren no va a competir con el camión, sino que lo que va a hacer es complementar la oferta con respecto al camión. Un detalle concreto, en Bahía Blanca hoy por hoy el 28% de lo que se exporta llega vía ferrocarril y en Rosario llega el 17% vía ferrocarril. En Quequén, cero. Y sin embargo, leemos en los diarios todos los días que en Rosario las colas de camiones son extensísimas. Jaime, nos quedan dos o tres temas que nos gustaría tratarlos, por eso le pedimos síntesis en la respuesta. Me quedé con dos temas del polo sin hablar... Los títulos, diga, los títulos. No, el otro es el tema de la nanotecnología y el parque de agronomías, que hay una ordenanza... Sí, señor. ...que invita a las agronomías a trasladarse y este es un lugar fantástico que estamos trabajando con el INTI, con una cantidad de expertos... Estar los títulos y los desarrollamos con más extensión en otros momentos. Con mucho gusto. Jaime, ¿qué posibilidades hay que la Dirección de Turismo deje de pertenecer al área de desarrollo local? Es algo que se viene conversando en la Jefatura de Gabinete y con el Intendente. Creemos que es algo realmente muy positivo para nuestro gobierno y para nuestra manera de pensar el gobierno de acá a unos años. Perdóneme, ¿por qué sería, Jaime? No hay... A ver, y esto no viene de su gestión, viene de gestiones anteriores donde siempre hubo algún tipo de rispideces entre la Dirección de Turismo y la Secretaría, o la Secretaría, digamos, de la cual dependía. ¿Tiene que ver con esto? No, no, para nada. Yo tengo la mejor opinión, creo que el Director de Turismo es una persona muy trabajadora, que recorre, que camina, que trabaja, realmente es una excelente persona, pero hay un concepto de integrar esto a una especie de agencia de vinculación internacional que hoy ya depende de la Jefatura de Gabinete, el turismo tiene un vínculo muy estrecho con esto, así que creemos que desde el punto... Es un tema funcional, más que nada, creo que no hay que darle más importancia de la que tiene, es un paso muy concreto para mejorar la gestión. Bien. Bien. ¿Y el otro tema? El otro tema tiene que ver cómo ahora comienza la cosecha de soja, ¿cuáles son las expectativas por el tema de los hilos bolsas rosa? Paola, gracias por la pregunta. O sea, ¿saben que es una iniciativa tandilense que apunta a luchar contra esta enfermedad que es tan grave que es el tema del cáncer? ¿Hace cuánto más o menos que está instalado? ¿Un año? Lo instalamos hace un año y pico, pero el año pasado se largaban las primeras bolsas con la cosecha fina, pero esto es un también, igual que lo del pueblo logístico, es un trabajo de largo plazo, nuestro sueño es que todo el campo se vista de rosa, que las bolsas blancas pasen a ser rosas, y para los que nos están escuchando que sepan que por cada bolsa rosa que compren, que ya está en todos los comercios de la zona, por cada bolsa que compren, 10 dólares van a ir a contribuir a un fondo solidario de lucha contra el cáncer, de los cuales 2 de esos dólares van a venir al hospital Ramón Santa Marina para su sector oncológico. La verdad es que apelamos a la buena voluntad y al hombre de campo, y por eso se llama el abrazo solidario del campo argentino, porque el hombre de campo es una persona esencialmente solidaria, por eso lo llamamos el abrazo solidario, porque es un gesto del campo hacia toda la Argentina, de la queaca, Tierra del Fuego, que haya muchas bolsas rosas en corrientes con el arroz, en la provincia de Buenos Aires, con nuestros cultivos regionales, y ese pintar el campo de rosa va a ser un gran orgullo para Tandil, además de ser un símbolo de cómo los argentinos nos podemos unir tras una causa noble donde realmente no hay colores políticos, donde no hay mezquindades, donde realmente pensamos en el hombre, en la persona concreta de manera sencilla y con una vocación por el bien común. Jaime, le agradecemos mucho por su presencia acá, nos han quedado algunos temas que los trataremos en la próxima. Siempre nos queda. Gracias, Jaime. Jaime, muy amable. Jaime Fini, secretario de Desarrollo Económico Local, en el desayuno de Tandil Despierta.